¡Hola chicas y chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez a mi canal. Mi nombre es Ger para los que no me conozcan y hoy les traigo un super jaúl, compras, ropa, ¿qué otro nombre? Bueno, eso. Así que te invito a que sigas viendo, ve por un snack, lo que tú quieras comer y nos vemos aquí ahorita. Ok chicos y chicas, chicas y chicos, me fui de compras a la tienda de H&M, mejor conocida como H&M. Y me compré unas cosas, unas cosas que, oh my god, que oh my goodness, que oh my goodness, o sea, buenísimas, buenísimas, buenísimas. Lo primero que les voy a estar mostrando es, espérenme, es que me los probé y lo dije. Esta blusita, fuera de cámara van a ver bien como se me ve, pero está super bonita. Esta la compré en talla L, van a decir, ¿queren por qué en talla L si no creo que te veas tan L? Bueno, a mí me gustan las blusitas guanguitas, no sé, para andar aquí o cuando voy a comer y como de más y la panza explota. Bueno, por eso es que compré esta. Tiene este detallito, como que esto... ¿Estas? ¿Cómo puedo llamarles? ¿Estas ondas? Ondas es la palabra correcta. Y me super encantó porque trae también en la otra manita onditas. Y abajito trae y como verán es rosita, girly, pinky, girly, girly. Me encanta el color rosa. ¡Me encanta! No sé qué les voy a mostrar es... Es como un vestido. Es un color meloncito. Es un color meloncito transparente. Es transparente, como verán. Aún no sé bien cómo lo voy a usar, pero trae estos stickers que están super padres. Vean, este es mi favorito. Aquí estoy yo por mis piernitas. Y trae estos. Y está super mariposa. Dos mariposas, de hecho. Está super cute. Me encantó. Lo vi y dije... Tiene que ser mío. Ya veremos cómo lo uso. Lo puedo usar, de hecho, como vestidito. Al fin y al cabo me pongo algo abajo. Ya porque eso sí es super transparente. Lo siguiente es igual un vestidito. Es un vestidito, es un vestidito gris. Ya saben que fuera de cámara se los voy a mostrar un poco mejor. Pero así es. Trae igual estas onditas aquí en las manitas. Se me hace super cute. Ah, esta sí ya la compré en talla S. Hay otras también que compré en talla extra S porque la vi muy grande. Vean qué bonito tiene este detalle. Vean, está super padre. Lo siguiente es este vestidito. Otra vez con ondas. No me había percatado que todo casi lo que compré tiene ondas. Super LOL. Es un color... Este es extra S. Vean. Porque obviamente otras tallas me van a quedar super mega guangos. Van a ver que igual solo me quedo. Venga. Tiene este... Esta cosita. Y ahora vamos a ver qué tal se me ve. ¡Vamos! 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 Esta es la primera parte de este mini, mini pequeño jaúl porque tengo otras compritas. Pero tengo que sacarlas de sus bolsas. Y de hecho ahorita van a decir, ¿quieren? ¿Qué onda con tú? O sea, bueno, pues estoy en pijama. Me encantan las pijamas coloridas. Todo lo que sea rosita. Así muy, no sé, extraño. Me encantan, me encantan, me encantan. Y bueno, chicas y chicos, chicos y chicas. Nos vemos en el siguiente video. Espérenlo. Manita arriba si te gustó. Y te invito a que te suscribas. Es gratis para que veas mis videos los martes, jueves y domingo. Y no olvides seguir redes sociales, ya saben, para que vean todo lo que hago. A veces, a veces no, a veces sí. Pero aquí estaré. Y sin más que decir, que ya no sé qué decir. Nos estamos viendo en el siguiente video. Yo desde aquí te mando un fuerte abrazo y mucho amor y muchos besos. Y no olvides seguirme viendo. ¿Ok? Sí, tú quien está atrás de la pateca. Bye. 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 Bye.